El impacto de los crímenes que ocurren en México dejan cada vez más huella. El caso de la familia LeBarón no dejó a nadie indiferente, desde los que culpan a los tres niveles de gobierno hasta quienes desde su corazón lamentan los hechos. Madres que se transportaban con sus hijos fueron asesinados por el crimen organizado mientras se trasladaban de Sonora a Chihuahua. Las redes sociales dejan clara la variedad de reacciones que ha habido alrededor de este caso. Solo hace falta buscar LeBarón o México está de luto para conocer la opinión de muchos mexicanos. Entre estos, algunos usuarios de internet aseguran que la familia LeBarón había pedido ayuda a las autoridades pero no obtuvieron una respuesta al respecto. Por otro lado, están aquellos que culpan directamente al gobierno federal, cuestionando al presidente de la república por su estrategia en temas de seguridad, pidiendo incluso su renuncia, incluyendo al actor Gael García. El caso LeBarón trascendió e incluso traspasó fronteras, pero no es el único caso que ha ocurrido en México y muchos pidieron no olvidar a niños que han muerto en otros hechos, como lo que ocurrió el 31 de octubre en Ecatepec, cuando tres niños que pedían Halloween fueron asesinados con arma de fuego. Otros atribuyen la violencia y este hecho a la falta de educación, un fenómeno que se agrava conforme pasa el tiempo y que ahora afecta incluso a los más inocentes. Mientras todas estas ideas se esparcen a través de las redes sociales, culpando a los gobiernos, a la cultura, la educación, entre otros factores, otros desde el corazón envían sus condolencias a los sobrevivientes y expresan que lamentan los terribles hechos en los que se perdieron 12 vidas. Clara Aragón, Meganoticias.